Hola amigos de YouTube, saludo Eduardo Díaz aquí en Humble Bundle, donde están regalando Fórmula 1 2015. Bueno, Fórmula 1, no sé, nunca han jugado Fórmula 1, pero le tienen que dar A2 Kart, y luego le dan a Checkout, y luego Get It For Free. Es suficiente nada más para poder tener una Key de Fórmula 1. Los links estarán en la descripción del video. Solo es un link, nada más, obviamente. Nada más. Procesando tu orden, gracias por ayudarnos. Procesando tu orden, por favor, espera un momento. Y todavía no me sale la Key. Qué extraño. Debe salirme dentro de un rato. Ya está. Ahora sí tenemos Fórmula 1 2015. Solo vamos a Nuestras Gays, y aparecerá Fórmula 1. Sí. Debe aparecer, pero no, está un poco lento el internet. Bueno, eso es todo chicos. Disfrútenlo, y nos vemos en el siguiente video. Fórmula 1. El último video. No.